¡Pfff! ¡Ah! ¡R.B., dime! ¿Qué crees que ocurriría si mezclásemos el ADN de Jaime de Marichalar, el de Carmele Marchante, el de Belén Esteban y el de la casa de Alba? Joder, solo te ha faltado de Kiko Rivera. También, también. ¿Qué pasaría si los mezcláramos todos en una probeta? Pues yo creo que saldría algo, no sé, algo así, algo mucho más grave que un síndrome de Down. Peor que Rafa Mora. No sé, yo creo que debe ser algo como esto. Mira, escucha. Ejercía mi humilde labor en la clínica Ruber. Limpié babas, lefazos sin par y siempre me contuve. Atendía a tullidos con asma, a vedettes con retraso. A un soplón de la pasma, modelos de cerebro raso. A mi mente le dio por tramar una astuta artimaña. Consistía en mezclar y clonar a la escoria de España. Precisaba un espacio, un químico, jeringas, muestradios. Unas células madres sucintas en dos pares de ovarios. Un mechón, la saliva y compresas de Belén Esteban. Las ladillas que habitan su flujo cuando hay luna nueva. El orí, un mojón, un esputo de casa de Alba. La sustancia que arañan los dedos que aprietan sus nalgas. Mezcla un quiste y un grano de pus de Francisco Rivera. Con las babas de mar y chalar que guardé en la nevera. No sabía que el éxito pronto sería rotundo. Yo quería clonar al ser vivo más imbécil del mundo. Representa a la casa real, a la escoria suprema. En las muestras que nos regaló tras ponerse un enema. Y su hermana pequeña un pendón con fuego en el coño. Que malversa los fondos y huyó con sus cinco retoños. El zorrón de Carmela Marchante aportó su ADN. Al mezclar con saliva el esperma que suciona de un pene. Las mujeres de sangre caliente y parca hermosura. Se masturban soñando que violan a mi extraña criatura. Derribé las barreras morales de las religiones. Al crear un ejendro con alma y pocas visiones. Orinó en un plato de la tele sobre Lidia Lozano. ¿Qué haría yo si aún encima de tonto se vuelve vegano? Contenía la mezcla, la bilis de una luna enzarpada. Y la sangre que vierte un torero que sufrió una cornada. Cuando al fin despertó me creí que estaba moribundo. Olvidé que este chico era solo un idiota profundo. Con la ciencia he logrado crear. A un señor con retraso mental y horchata en las venas. Al bufón que llevo a pasear cuando voy de verbena. Al despojo de genes mezclados desde el inframundo. Al estigma que rezan los pieles en vientres pecundos. Yo quería clonar al ser vivo más imbécil del mundo.